...municipal de Sabaneta, cada día más desarrollándose y que ustedes tengan un conocimiento de lo que está pasando y para qué no vivieron en esta junta distrital. Buenas tardes a cada uno de los líderes políticos que nos acompañan, a cada uno de los presidentes, representantes de la iglesia, de la prensa, a cada uno de ustedes, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A los regidores que han trabajado en conjunto con lo que tienen que ver la sindicatura para que los proyectos que le hemos solicitado para que se desarrollen, nosotros los podamos llevar a cabo. Nosotros entramos el 24 de abril, el 24 de abril entramos a tomar posición de esta junta distrital. Ese día dimos inicio, damos inicio a esta rendición de cuentas detallando los recursos que encontramos de la gestión pasada, el 24 de abril, del 2024, los cuales detallamos a continuación. Nosotros encontramos, al llegar acá, en las diferentes cuentas, en la cuenta de personal encontramos 89 mil pesos. En la cuenta de servicio encontramos 7 mil 332 pesos. Y en la cuenta de inversión encontramos 149 mil pesos. En la cuenta de educación género y salud encontramos 7 mil pesos, para un total general de 246 mil 322 pesos. Ahí mismo encontramos unas deudas pendientes de la gestión pasada a requerimiento de las personas, de los proveedores. Y tenemos a colmado VHD con 35 mil pesos. También encontramos unas deudas pendientes, a colmado Wilking de 75 mil pesos. A comercial Mariamela, con 180 mil pesos. A pica pollo Rosa, con 20 mil pesos. Y a funeraria Fortuna, con 180 mil pesos. Para un total de 490 mil pesos en deuda de obra, en deuda de la gestión pasada, que todavía nosotros no hemos podido pagar con pesos. Partiendo de los recursos encontrados, dimos inicio a las siguientes actividades. Pago de cuota vencida del camión. Reparación del mismo. Pago de la PCS atrasada. Señalización de tránsito. Construcción de puente o acera y vadeles. Formación de brigada. Limpieza de las canaletas y reparación en carpintero, la lometa, el palero y la entrada de la cañita. y terminando la subida de la cañita, en la reparación del camino, limpieza del río del Inejito, entrega de servicios funerarios de la nueva gestión, alquiler de equipos pesados para mantenimiento y limpieza del distrito, entrega de ayudas, materiales de construcción médica y alimenticia, construcción de aceras y contenidos, durante los primeros 100 días, pagamos a servicios de funeraria, donde Kervin, pagamos 110 mil pesos, el servicio de recogida de los desechos sólidos y basura del distrito se ha mantenido con una eficiencia y una eficacia con un costo de más de 100 mil pesos de combustibles mensuales. En pago de manos de obra, por concepto de señalización de tránsito, con un monto de 32 mil pesos, al señor José Manuel Canación Eche, en ayuda a personas para la realización de estudios médicos y donaciones, hemos gastado 214 mil 500 pesos. En pago de factura de productos alimenticios en los comercios del Distrito Municipal de Sabaneta, llámese Milton Lebrón y Juan de los Santos, hemos pagado 83 mil 20 pesos con 52 centavos. En el caso del Día de la Celebación de las Madres, asumimos un compromiso de 438 mil pesos a Comercial Marianela, donde solo hemos pagado, hemos dado un abono de 50 mil pesos. En el área de lo que tiene que ver con las inversiones, para que nuestro distrito sea progresista, desde que llegamos a la Administración Municipal, desde el periodo de transición hicimos un levantamiento de las infraestructuras y condiciones de las vías, las aceras, conteres, calles y callejones, iniciamos una reunión con el ingeniero Enrique Ferrera para hacer las aceras que no contienen de los sectores La Altagracia, Pueblo Nuevo y Buenos Aires del Distrito Municipal de Sabaneta, por medio de una contrata de 1.100 metros estampado, con un costo de 3.939.560,68. Dicha obra fueron presupuestada con diferentes profesionales del área, donde se incurrió en un gasto de elaboración de presupuesto de aceras y contienen por 30 mil pesos. Un avance que se le dio al ingeniero Enrique Ferrera por 450 mil pesos. También nos vimos en la obligación, en la compra y la reparación, la compra de una impresora con un monto de 18 mil pesos para la institución. También la reparación de algunas de las impresoras que estaban dañadas con un monto de 10 mil pesos. En materiales de conducción, a Ferretería Meran, Meramel, le hemos pagado 91 mil 161 pesos. Y a la ferretería, neto, le hemos pagado un monto de 178 mil 70 pesos, dando un total de 269 mil 231 pesos. En la reparación del camión, hemos gastado 200 mil 300, o gastamos 200 mil 360 pesos. En los pagos de las cuotas atrasadas que encontramos, pagamos un monto de 211 mil 500 pesos. En la limpieza de las cuotas atrasadas que tenemos, en la limpieza de las canaletas, de la lomenda y otras comunidades, y el alquiler de equipo pesado y la formación de la brigada, hemos gastado 480 mil pesos. Lo cual detallamos a continuación, en la retopada, gastamos 12 mil pesos en su alquiler. Le pagamos al señor Edi, el bubu, 85 mil pesos por alquiler del camión. También a Víctor, por el alquiler del camión, le pagamos 75 mil pesos. Y a Oscar, le pagamos 5 mil. Pago de la brigada, en esos tres meses que hemos tenido la brigada, en esos trabajos, le hemos pagado 303 mil pesos a esa brigada. La limpieza del río del Inejito, fue pagado en dieta al señor Edi del Rosario, un monto de 20 mil pesos. La construcción o reparación de los puentes de la escuela, o la acera, que yo le llamo puente, porque pasa algo por debajo. Lo que es de la escuela, de donde lo more, de donde Danilo, y donde vive Edi, hemos pagado un monto de 25 mil pesos al señor José Miguel Sánchez Boba. Estos trabajos fueron hechos y concluidos, además de que en esa parte le hemos pagado la mano de obra del último paso que tiene, en lo que tiene que ver donde él, que todavía no está construido, pero el monto se le pagó completo por el contrato de 25 mil pesos. A continuación, detallamos la distribución por cuenta de ingresos. Nosotros tenemos cinco cuentas del ayuntamiento. Tenemos la cuenta receptora, que es de donde el gobierno nos deposita los recursos a la institución. De esa cuenta, tenemos que hacer las diferentes distribuciones. Entre ellas son la cuenta de personal, la cuenta de servicio y la cuenta de inversión. Aquí a este distrito, en estos momentos, mensualmente, le entra un millón seiscientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos con sesenta centavos. Lo cual, a ese millón seiscientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos con sesenta centavos, se le cuadra el veinticinco por ciento del personal que asciende mensualmente a cuatrocientos diecinueve mil doscientos veintinueve pesos. También se le cuadra el treinta y un por ciento que corresponde a servicio. Este adquiere quinientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos con noventa y seis centavos. De igual manera, se le extrae el cuarenta por ciento a la cuenta de inversión donde este asume mensualmente seiscientos setenta y seis mil pesos. También ese equivale al cuarenta por ciento. El cuatro por ciento que también se le extrae a este presupuesto mensualmente equivale al cuarenta por ciento de educación, género y salud. Extrae el sesenta y siete mil setenta y seis pesos con sesenta y cuatro pesos. Si usted le da y multiplica un millón seiscientos ochenta y un mil ciento cuarenta y nueve pesos, lo multiplica por los tres meses, le va a dar cinco millones cuatrocientos, cinco millones cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con ochenta centavos. Así mismo, si usted calcula los tres meses de la cuenta de personal que le llegó cuatrocientos diecinueve mil doscientos veintinueve por los tres meses que estamos de los cien días, estamos asumiendo un monto de un millón doscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y siete pesos. Igualmente, por la cuenta de servicio, al llegarle quinientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos con noventa y seis centavos, lo multiplicamos por tres y nos da un millón quinientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta y uno con ochenta y ocho centavos. Asimismo, en la cuenta de inversión, al llegarnos mensualmente seiscientos setenta y seis mil pesos, si le damos por tres, nos llega a un monto total de dos millones ochocientos mil pesos para el cuarenta por ciento. En educación, género y salud, y de igual modo, nos llega a sesenta y siete mil setenta y seis pesos con sesenta y cuatro centavos, si le damos por tres, estamos recibiendo en los tres meses doscientos con mil doscientos veintinueve pesos con noventa y dos centavos para el cuatro por ciento. Vamos a cómo gastamos ese dinero. Como ya hablamos de que las cuentas se dividen por cuentas, en la cuenta de personal por nómina, nosotros hemos gastado en los tres meses setecientos sesenta y nueve mil, setecientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos. En la cuenta de servicio, hemos gastado setecientos dos mil doscientos treinta y seis pesos. Y en la cuenta de género, educación y salud, hemos gastado cuarenta y dos mil trescientos noventa pesos. Para un total de un millón quinientos catorce mil doscientos veintiséis pesos. En comprobante fijo, tenemos un gasto de la cuenta de personal doscientos siete mil setecientos cincuenta pesos. En servicio, tenemos un gasto en los tres meses de treinta y nueve mil pesos. Y en inversión, en esos gastos fijos, tenemos trescientos diez mil trescientos diez mil novecientos cuarenta y tres pesos. En la cuenta de género y salud, hemos gastado a los tres meses, por comprobante fijo, catorce mil pesos. Para un monto de quinientos setenta y un mil seiscientos treinta y nueve pesos. En prestaciones laborales, ya que se han solicitado lo que tiene que ver con un préstamo de un millón de pesos aprobado por la sala capitular y no ha sido posible, hemos ido pagando algunas prestaciones laborales que asciende a un monto de ochenta ochenta mil pesos. A la TCS, que es el seguro familiar de salud de la mayoría de los empleados que tenemos en esta junta digital, en la cuenta de personal, nosotros hemos pagado un monto de sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y tres pesos con treinta y tres centavos. Y por la cuenta de servicio, hemos pagado ciento cinco mil sesenta y ocho pesos con cincuenta y dos centavos para un monto total de ciento sesenta y nueve mil doscientos veintiuno con ochenta y cinco. En comprobante no programado, hemos pagado por la cuenta de personal un monto de ciento setenta y ocho mil setecientos sesenta pesos. En la cuenta de servicio, en ese mismo renglón, hemos pagado setecientos treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos. En la cuenta de inversión, hemos gastado novecientos mil ochocientos sesenta y siete pesos con cuarenta centavos. De igual modo, en ese mismo renglón, en la cuenta de educación general y salud, hemos gastado ciento cincuenta mil cuatrocientos pesos. En lo que tiene que ver con la construcción de aceras y conteneres, hemos gastado cuatrocientos ochenta mil pesos para un monto de la misma cantidad. Tenemos en todos estos gastos que hemos anunciado un monto de cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos veintinueve pesos con veinticinco centavos. households andando en cada una de los monto general de los tres meses, los siete días que tenemos, contamos con un monto de trescientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiocho pesos con cincuenta y cinco centavos. Así hemos gastado los recursos que han llegado a esta Junta Digital en los tres meses que llevamos como alcalde o director de esta Junta Digital. Nosotros agradecemos a cada uno de ustedes por haber venido. Además decirles que las construcciones que hemos comenzado en lo que tiene que ver el barrio de Santa María con los conteles que estamos haciendo, también la programación de los conteles que tienen que ver en la parte de esta zona aquí donde lo moremos, no tengo el nombre ahora mismo, más el barrio del pueblo nuevo, más la parte de Buenos Aires se estarán continuando y en los próximos días ya cuando hayamos concluido con ese tipo de trabajo los invitaremos para que vean los trabajos como que se están realizando y como estamos haciendo la cosa, que tratamos de hacer la cosa lo más transparente posible. Toda aquella persona que entienda y quiera algún aclarando sobre los datos que hemos agarrado en estos momentos puede pasar en cualquier momento a tesorería que ahí está cada uno de los comprobantes y quien ha recibido un peso de esta Junta Digital porque con nosotros lo que queremos es usar la transparencia y que todo el mundo esté por lo menos el 90% esté satisfecho de la decisión que estamos haciendo en estos momentos. A cada uno de ustedes les agradecemos infinitamente por estar aquí y acompañarnos en estos momentos de esta rendición de cuenta. Muchas gracias y hasta nos veremos el 24 de abril del 2025 en la próxima rendición de cuenta que será del año completo. Muchas gracias. El síndico del Distrito Municipal, Rubén de Rosario Jiménez, también aquí con los seguidores, Yendi se enteró ahora porque tenía unos compromisos, al igual que el licenciado Sánchez Romero. Gracias por ustedes haber acogido esta invitación. Ya volverán otras invitaciones. Esperamos volver a encontrarnos. El Ayuntamiento puede ser rubén en todas las órdenes. Muchas gracias por su participación. Quédense ahí un ratito porque vamos a hacer un pequeño brindis.